Transformación económica Al principiar el siglo XIX, Mérida, era el centro de la actividad económica de Yucatán. Aunque en Campeche, Valladolid, Tecax y Ticul también había fuerte movimiento económico, no era comparable al que tenía la capital. Así, el comercio de Mérida y sus alrededores se hacía con el puerto de Cizal. De ahí los comerciantes de la región exportaban sus productos preferentemente a Cuba, Estados Unidos y Belice. Por su parte los comerciantes de Campeche enviaban sus mercancías a Veracruz y otros puertos menores del Golfo de México. Antes de terminar la primera mitad de ese siglo, el volumen de carga que se manejaba en Cizal era el doble del que salía por Campeche. De todas las mercancías que Yucatán exportaba en la primera mitad del siglo XIX, el N-Qem fue la que en la siguiente mitad provocaría profundos cambios en la economía y sociedad del Estado. En 1802, los comerciantes y productores de N-Qem exportaron 1964 arrobas. Antes de finalizar esta primera mitad, 1847, el número de arrobas exportadas ascendió a 184,648. De las cuales, 100,000 fueron de fibra enviada a los Estados Unidos y 84,648 correspondieron a diversos artículos, sobre todo costales, destinados a la isla de Cuba. A fin de tener una idea de lo que significarían las exportaciones de N-Qem, debo decir que en 1845 equivalían al 13.7% del total de las mercancías enviadas al exterior, mientras que en el año fiscal de 1875 a 1876 este porcentaje se elevó al 69.6. El desarrollo de la economía de Yucatán, solamente fue posible a través de los distintos mecanismos que diseñaron las autoridades españolas, civiles y religiosas, para extraer de las comunidades indígenas los productos agrícolas y ganaderos que necesitaban los habitantes de las ciudades para su uso y consumo sin que a cambio les retribuyeran algo. Esta forma parasitaria que adoptó el colonialismo en Yucatán se mantuvo vigente a lo largo del dominio español. Su impacto fue tan grande que prevaleció después de la independencia de México. Robert Patch, citando a Rubio Mañé, dice que poco antes de 1810, los bienes que exportaban los yucatecos se generaban en las comunidades indígenas, mismos que los españoles obtenían de la explotación tributaria o del repartimiento y no de la producción de los españoles y mucho menos del intercambio igual con los indígenas. Posteriormente con el desarrollo de la economía mercantil, la hacienda se convirtió en la unidad de producción dominante. Las comunidades indígenas perdieron tierras al expandirse la superficie que necesitaban los hacendados para cultivar los productos y criar los animales que enviarían al mercado y así reproducir su capital. Al no tener suficiente tierra, los indígenas se convirtieron en jornaleros de las haciendas en donde ofrecían su fuerza de trabajo. Unas veces mediante retribución y otras sin ella. Este fue el caso de los peones que trabajaban sin obtener ningún beneficio, excepto la esperanza de poder pagar algún día la deuda que tenían con el hacendado. El desarrollo de la hacienda, y mediante ella del capitalismo, provocó fuertes cambios en las relaciones de producción entre españoles e indígenas. Además de la aparición de jornaleros, libres y acasillados, en las haciendas, en las calles y mercados de Mérida surgieron indígenas que ofrecían en venta los productos que cultivaban en sus parcelas y la fuerza de trabajo de llevaban consigo. Maíz, frijol, aves, carbón y enequén eran algunas de las mercancías que llevaban a la ciudad. Simultáneamente el auge que adquirían la hacienda y el comercio, poco a poco surgían talleres de diversos oficios donde se manufacturaban los artículos de uso cotidiano o bien sus artesanos realizaban las obras que se requerían. Carpinterías, herrerías, velerías, sastrerías y curtidurías de pieles eran algunos de los talleres de mayor importancia en Mérida durante la primera mitad del siglo XIX. Generalmente estos talleres eran totalmente domésticos tanto porque funcionaban en alguna parte de las casas de sus propietarios como por el personal empleado y su tipo de organización. En ellos, el padre era quien decidía quienes harían una u otra cosa, a quien se le vendería la producción y la forma en la que se distribuiría el capital obtenido. Aparte de los familiares del patrón, en los talleres más grandes se podían encontrar unos cuantos trabajadores entre los que estaban niños y adolescentes que asistían para aprender el oficio. De ahí el nombre de aprendices con el que se les conocía. En aquellos talleres en los que se empleaba fuerza de trabajo ajena a la familia del patrón, en muchos casos era la de los indígenas que vivían en los alrededores de Mérida. A diferencia de los trabajadores de campo, todos los de los talleres percibían un jornal, es decir, el pago que les correspondía por cada día trabajado. Fuera de esto no tenían una sola prestación. Ni siquiera la seguridad de tener trabajo al día siguiente. Las cordelerías fueron otro tipo de talleres que tuvieron un papel muy importante en la formación de lo que con el tiempo sería la clase obrera de Yucatán. Con la fibra del enequén en estos talleres se elaboraban hilos, cuerdas y sogas en general. En las primeras décadas del XIX, los artículos producidos en los corchaderos eran manufacturados manualmente por los indígenas que ahí trabajaban. Posteriormente, a medida que los consumidores empezaron a exigir mejores productos, los propietarios de los corchaderos introdujeron equipo mecánico para la realización de estas labores. El primer corchadero que utilizó esta nueva tecnología fue instalado en 1839 por iniciativa de un español avecindado en Mérida. En 1847, los corchaderos existentes en esta ciudad eran siete. Además del anterior, los que completaban este número eran, la Yucateca y la Mejorada en el Barrio de la Mejorada, el Chivo en la antigua calle de Concal, el Monifato en la calle de Isamal, la Constancia en el Barrio de Santiago y la Amistad a una cuadra de la actual plaza principal. Los corchaderos eran sencillos, tanto por los aparatos utilizados como por el nivel alcanzado en la fabricación de los artículos de Enequén. En términos generales constaban de una casa de piedra que lo mismo servía para efectos administrativos que de bodega, un corredor abierto con soportes de madera y techo de guano donde estaban instalados los aparatos de trabajo y un patio con funciones de basurero y corral. Inicialmente, los mismos trabajadores eran los encargados de mover dichos aparatos, pero a medida que estos fueron más complejos, se introdujeron caballos y mulas para el mismo fin. En cuanto a su personal, estaba compuesto por hombres, mujeres y niños. No obstante el crecimiento de una amplia de trabajadores en la primera mitad del siglo XIX que se caracterizaban por vender su fuerza de trabajo en actividades manuales no agrícolas, los jornaleros de las haciendas seguían siendo el grupo laboral más numeroso e importante en la estructura económica de Yucatán. La necesidad de tener un mecanismo legal que normara las relaciones entre los portadores de esta fuerza de trabajo y los que la empleaban, provocó que las autoridades legislativas del Estado emitieran distintas leyes estableciendo cuáles serían las obligaciones de estos trabajadores y los castigos que recibirían en caso de no cumplir con lo establecido. En total, los documentos que en ese primer periodo se emitieron legislando las relaciones entre trabajadores y patrones, o amos como eran conocidos los hacendados en esa época, fueron cuatro. El primero que apareció es una orden dada el 19 de abril de 1824 por el Augusto Congreso del Estado aclarando algunas confusiones sobre el reglamento para el manejo de hacendados, labradores y jornaleros. Este estaba dirigido a los asalariados que trabajaban en la agricultura, las haciendas y los talleres. Su objeto era dejar establecido los requisitos que debían cubrir los dos primeros tipos de asalariados para abandonar las estancias y haciendas donde estuvieran trabajando. A pesar de su título, en este reglamento no aparece nada que se refiera a los hacendados. A estos únicamente les interesaba proteger el capital que tenían invertido en sus asalariados mediante el sistema de endeudamiento y para ello contaron con el recién instalado Congreso. Las tres disposiciones restantes están dadas en los mismos términos que la anterior. El decreto del 12 de octubre de 1832 sobre asalariados y jornaleros se refiere a consideraciones generales en torno a los requisitos establecidos en la orden mencionada y añade los castigos a los que los deudores se hacían acreedores. Hacia la década siguiente, el acasillamiento de los peones en las haciendas era un sistema de trabajo que se encontraba fuertemente arraigado en Yucatán, por lo que el 30 de octubre de 1843 se decretó una ley declarando la libertad de todo individuo para prestar sus servicios a quien mejor les pagare. No obstante, resultaba implícitamente contradictoria, ya que también dejaba claro que esta libertad podría ser coartada según las obligaciones contraídas por ambas partes. El pago de la deuda era un punto sumamente importante en estas leyes. Tan es así que a partir de esta última, bajo pena de castigo, se facultaba a las autoridades para impedir el asentamiento en sus respectivos poblados y barrios a quienes adeudasen alguna cantidad. Si un individuo deseaba avecindarse en un sitio ajeno al suyo estaba obligado a presentar una constancia del pago de su deuda. A diferencia de las dos anteriores disposiciones, en éstas se establecen castigos para los hacendados, pero solamente para aquellos que aceptasen prófugos en sus propiedades. La última ley emitida en esta primera mitad del siglo XIX, fue dada el 12 de mayo de 1847, poco antes de iniciarse la guerra de castas. En su contenido insistía en lo dispuesto por las anteriores. La única innovación fue la supresión de la herencia de la deuda por parte de los familiares del deudor. De todas formas, en su mayoría los hacendados no hicieron caso de esto último y los que sí, tuvieron suficientes recursos para cobrar lo que les adeudaba el trabajador fallecido. La actitud que asumieron las autoridades estatales en Yucatán durante la segunda mitad del siglo XIX no cambió. Cuando aparentemente lo hicieron fue para proteger los intereses de los hacendados y de quienes en conjunto formaban la clase dominante. A pesar de la importancia que los artesanos iban adquiriendo en la composición social del Estado, pero sobre todo en la zona urbana de Mérida, no estaban sujetos a reglamentación alguna como ocurría con los trabajadores agrícolas. En respuesta a este hecho, mediante decreto del 4 de julio de 1851, el gobierno local emitió el reglamento para talleres de artes y oficios en el que se establecían los tipos de artesanos que trabajan en estos sitios, sus obligaciones y las sanciones a que estaban sujetos. De acuerdo a sus conocimientos y habilidades estos artesanos estaban clasificados en aprendices, oficiales, maestros de taller y maestros mayores. Como instrumento que normaba la fuerza de trabajo artesanal, dicho documento formalizaba la situación en que se encontraban los aprendices y oficiales. En él nada más se establecían las obligaciones que éstos tenían hacia los maestros así como los castigos que recibirían por incumplimiento. No así las obligaciones y castigos para los maestros en caso de que no cumplieran los compromisos con aquellos. La fuerza de trabajo que requerían los patrones y el capital en general tenía que ser sumisa, tanto en los aspectos laborales como en los ideológicos. Para lograrlo, el mismo reglamento preveía el funcionamiento de una casa de corrección y de una escuela dominical. A la primera eran enviados los aprendices y oficiales que no hubieran cumplido con sus obligaciones en los talleres donde trabajaban. En tanto que a la segunda, se enviaba a los que carecieran de los elementos básicos de lectura, escritura, aritmética y doctrina cristiana. No obstante el interés del Estado por los artesanos, la atención fundamental seguía descansando en los trabajadores agrícolas. Sobre todo los de las haciendas enequeneras que para entonces se concentraban en la región en torno a Mérida. Aparentemente, repito, el Estado los protegía. Aunque en la realidad a quienes protegía era a los hacendados. El 14 de mayo de 1853 fue promulgada una orden en la que se prohibía el trabajo obligado al que se había sometido a los indígenas. En todo caso, las tareas para las que fueran empleados, debían regirse por el decreto del 12 de mayo de 1847. La postura que ahora asumía el Estado no significaba un cambio de actitud respecto a los jornaleros de campo y demás representantes de la fuerza de trabajo. Por una parte, al darle vigencia a esta última ley dichos trabajadores quedaban a merced de los amos y patrones que los emplearan. Por la otra recuérdese que esta mano de obra era preferentemente indígena, que para ese momento la guerra de castas estaba en su apogeo y que la industria enequenera empezaba su desarrollo masivo. En las anteriores condiciones, las autoridades locales no podían arriesgarse a una sublevación de los jornaleros, peones y trabajadores indígenas en general que llevara la guerra a Mérida y sus alrededores. No solamente implicaba la pérdida de vidas humanas, sino también la extinción de una economía que representaba la tabla de salvación para la población blanca y la élite dominante que se había enriquecido a costa del trabajo indígena. Igualmente significaba la extinción de las relaciones de dominación que daban sustento y razón de ser, a esta última población y su correspondiente élite. Los indígenas no solo representaban la mayoría de los trabajadores agrícolas, sino de toda la población. En 1982 Yucatán tenía en total 248.156 habitantes. De los cuales 88.020 pertenecían a la raza blanca y 160.136 a la indígena. A su vez, del total anterior, la población urbana era de 148.437 habitantes y la rural de 90 y 9.717. En la primera, los integrantes de la raza blanca eran 68.102 y los de la indígena 80.335. En tanto que en la rural, los blancos sumaban 19.918 y los indígenas 79.801. En términos porcentuales la raza blanca equivalía al 35.47 de la población total y la indígena al 64.53. La reproducción de la posición hegemónica de los integrantes de la clase dominante seguía siendo una preocupación para las autoridades locales. Su consecución implicaba preservar la situación en que se encontraban los trabajadores agrícolas así como también dejar establecido ante los demás cuál era ésta. El camino de las leyes seguía siendo una buena opción. El 18 de agosto de 1863, la Junta Gubernativa decretaba la vigencia de la ley del 12 de mayo de 1847 en la que se reglamentaba el trabajo de los sirvientes de campo. En realidad, como ya dije, la ley de 1847 contenía los mismos artículos que su antecesora. En ella se insistía en la libertad del individuo para la prestación de sus servicios laborales, los casos en que podía ser coartada esa libertad, los tipos de obligación a las que se sometían los trabajadores, el pago de la deuda como condición fundamental para abandonar el sitio de trabajo, las prohibiciones para aceptar prófugos y los castigos para éstos. La única ventaja que representaba esta ley, no para el trabajador, sino para sus familiares, era que impedía que éstos heredaran la deuda. Las últimas disposiciones legales emitidas por las autoridades yucatecas en la segunda mitad del siglo XIX con el propósito de normas las relaciones entre quienes por un lado poseían su fuerza de trabajo y por el otro eran dueños del capital, fueron las contenidas en el Código Civil del Distrito Federal y el territorio de Baja California. El cual habiendo sido promulgado el 8 de diciembre de 1870 por el Congreso de la Unión, comenzó a tener vigencia en Yucatán, por decreto del 18 de agosto de 1871, el primer de enero de 1872. Enequén y desarrollo. Los hechos más sobresalientes que incidieron en la transformación de la estructura económica y social de Mérida en la segunda mitad del siglo XIX son dos, el desarrollo de la industria enequenera y la consolidación de la capital del Estado como centro comercial y artesanal de Yucatán. La moderna ciencia social nos enseña que en la actualidad resulta sumamente difícil, por no decir imposible, concebir los hechos de la sociedad de manera aislada y autocontenida. El caso del enequén no es la excepción. No se puede hablar del auge enequenero en esta segunda mitad del siglo XIX sin mencionar el papel que para ello tuvo la guerra de castas. En términos generales, este movimiento bélico iniciado en 1847 influyó para que el cultivo y posterior industrialización de dicho agave se concentrara en las haciendas situadas en la región que rodea a Mérida. El hecho concreto que permitió este fenómeno fue la paralización de la producción de las haciendas maicero-ganaderas y azucareras a causa de los combates que se realizaban al sur y al oriente del Estado. A pesar que los mayas rebeldes estuvieron a poco más de 30 kilómetros de Mérida, en ella nunca se registraron enfrentamientos entre los ejércitos que peleaban. Las haciendas cercanas no solo mantuvieron su producción de enequén, sino también la de maíz y ganado. La seguridad de la capital provocó que numerosos trabajadores con sus familias encontrasen en las haciendas un sitio donde trabajar y, por supuesto, vivir. La creciente demanda de enequén en el mercado internacional provocó que la migración de trabajadores a Mérida y su región se mantuviera al finalizar la guerra. Este movimiento migratorio no solo fue local, sino inclusive inducida de un país a otro. En este último caso, era parte de las políticas que para ese momento desarrollaba el Estado. Con el propósito de reforzar la planta de trabajadores de las haciendas enequeneras y de la pequeña industria que surgía a la sombra de la industria enequenera, en marzo de 1883 la novena legislatura constitucional de Yucatán expidió sendos decretos en los que concedía a dos diferentes personas una subvención de 10 pesos por cada varón, entre 18 y 50 años de edad que introdujeran al Estado para trabajar en dichas haciendas y pequeña industria. En estos mismos documentos se establecía que tales trabajadores fueran de las Islas Canarias o de alguna provincia española. La información disponible sobre el crecimiento demográfico de Mérida mediante el cual se pueda apreciar el efecto de la migración es escasa y confusa. Suárez Molina señala que en 1845 Yucatán tenía 422.403 habitantes, de los cuales 48.044 correspondía a su capital. En 1862 la población de Yucatán disminuyó a causa de la guerra, a 248.156 pero la de Mérida aumentó a 61.917. Pocos años después el efecto fue el inverso, en 1883 la del Estado aumentó a 376.825 y la de Mérida se redujo a 49.436. En 1990 Yucatán había aumentado su población a 314.087 y Mérida a 60.156. Debo aclarar que cuando este autor habla de Mérida se está refiriendo al partido de este nombre y no solo a la ciudad, por lo cual es un poco difícil saber cuál era el número exacto de habitantes de esta ciudad. Sin embargo, en otra parte de su obra dice que la ciudad de Mérida a mediados del siglo XIX tenía 26.068 habitantes, cantidad que para 1900 ascendió a 59.195. Es decir, se duplicó. En este último año, la ciudad tenía 11.764 casas donde residían 11.197 familias. Tomando lo que nos dicen otros investigadores tenemos que según González Navarro, en 1868 Mérida registró 23.000 habitantes y antes de iniciarse el último cuarto del siglo XIX dicha cifra aumentó a 30.000. Por su parte, Anzen y Bastarrachea apuntan que el Censo de 1895 estimó la población de Mérida en 36.634 individuos. De cualquier manera, a pesar de los diferentes datos que aportan las fuentes mencionadas, lo importante de este hecho fue el aumento poblacional de Mérida y su región a causa, primero, de la guerra y, luego, del desarrollo de la industria del Eneken. Las exigencias del mercado internacional sobre los productos de Eneken provocaron nuevos cambios tecnológicos en los corchaderos de Mérida. Ahora, a fin de poder satisfacer esta demanda y poder seguir compitiendo en dicho mercado, los propietarios de estos talleres aplicaron el vapor como fuerza motriz. Su uso en la elaboración de los hilos y cordiles sustituyó la energía proveniente de los animales, la que a su vez había sustituido a la humana que se utilizaba en los primeros años del siglo XIX. La introducción de esta innovación, al mismo tiempo que modificaba el proceso productivo del Eneken, transformó los rudimentarios corchaderos en fábricas que, por los artículos que originalmente se elaboraban con Eneken, recibieron el nombre de cordelerías. El uso de tecnología cada vez más compleja puso a estas fábricas dentro de la moderna industria de la época. Quienes han estudiado el industrialismo en Europa coinciden al reconocer que la fuerza a vapor y mecánica era la que caracterizaba esa moderna industria. A diferencia de Europa, Yucatán no posee carbón mineral, los indígenas sabían y aún saben cómo producir carbón vegetal. La primitiva tecnología agrícola que utilizaban y los árboles de los montes cercanos les proporcionaban los elementos necesarios para este fin. Un ejemplo de la rápida transformación que experimentaron los corchaderos por la incorporación de nueva tecnología, es el de la cordelería Miraflores. Su instalación ocurrió a fines de la década 1860. En 1870 estaba catalogada como cabullería, pero a medida que su propietario instaló equipo mecánico procedente de los Estados Unidos, se convirtió en una de las más modernas cordelerías de entonces. En 1884, disponía de 12 máquinas impulsadas por vapor así como 85 aparatos mecánicos para peinar la fibra, encordarla y hacer hilos, jarcias y cuerdas de varias clases. Varios de estos aparatos eran utilizados por primera vez en Mérida. Además de estas máquinas, la magnitud de este establecimiento se puede estimar por el personal que en ella trabaja. En la fecha antes señalada, de acuerdo a la producción empleaba entre 40 y 80 trabajadores quienes se encontraban divididos en dos secciones, una de hombres y otras de mujeres y niños. Con estos adelantos tecnológicos y esta fuerza de trabajo, dicha cordelería pudo aumentar su producción a un promedio mensual de 200 tercios, de a 500 libras cada uno, de cabullería cuyo destino era la Habana. El rápido desarrollo que experimentó la cordelería Miraflores y otras más no solamente se debió a la tecnología de utilizaban. Además de este elemento y la fuerte demanda del exterior por los productos de Eneken, en la explicación de este hecho hay que incluir la intervención del Estado. Cuando inició sus actividades esta cordelería, el gobierno yucateco todavía se encontraba combatiendo a los indígenas que aún no se rendían, por lo que la economía estatal no se recuperaba en su totalidad. De ahí que fuera necesario continuar enviando tropas al frente de batalla y a la vez estimular la producción en Ekenera mediante la protección, entre otras cosas, de la fuerza de trabajo que en ella ocupaban hacendados e industriales. Con este último fin, el 13 de agosto de 1870, la tercera legislatura del Estado mediante la emisión de sendos decretos, dispensaba a 20 trabajadores de cada una de las cabullerías la yucateca, la mejorada y Miraflores para que tan solo pagaran la mitad de la cuota de tres pesos que señalaba el reglamento vigente de la Guardia Nacional, por su excepción del servicio de las armas. Tres años después, un nuevo decreto prorrogaba por cuatro años más estas concesiones. El Enekenera en aquel momento la fuente de la riqueza de Yucatán y por supuesto el eje del desarrollo industrial de Mérida. Ante esa realidad las autoridades apoyaron la apertura de nuevas fábricas cuyos objetivos fueran la elaboración de nuevos productos o bien mejorarlos ya existentes. Ya antes habían acordado la exención de impuestos y demás contribuciones para que hacendados y empresarios pudieran competir en el mercado del Eneken, por lo que en esta ocasión repitió la estrategia a fin de aprovechar la fibra y los residuos de las pencas de esta planta. El 8 de febrero de 1983, la decimocuarta legislatura expidió un decreto en el cual se otorgaba, durante 15 años, una exención de impuestos municipales y estatales al señor Santiago Page a fin de que estableciera una fábrica de papel que utilizara como materia prima los residuos del Eneken. Esta exención incluía el capital que invirtiera el señor Page en la adquisición de maquinaria, acciones que emitiera, edificios y demás propiedades de dicha fábrica. La política económica que seguía al Estado a fin de impulsar la industria en Ekenera no varió con los cambios de gobernantes. A mediados de la última década del siglo XIX el nuevo gobernador de Yucatán, Carlos Peón, mantuvo la línea trazada por sus antecesores con respecto a dicho agave. El 22 de febrero de 1895 se dirigió al pueblo yucateco para hacerle saber la decimoquinta legislatura de Yucatán había decretado la exención de todo impuesto municipal y estatal por un periodo de 10 años a quien estableciera una fábrica para elaborar aguardiente y alcoholes a partir, exclusivamente, del jugo del Eneken. Al año siguiente, 15 de marzo de 1895, la misma legislatura emitía sendos decretos concediendo nuevas exenciones de impuestos. En el primero de estos dos, se exentaba de toda contribución municipal y estatal a los propietarios de las cordelerías establecidas o que a partir de esa fecha se establecieran en el Estado. La concesión otorgada abarcaba desde el 1 de abril de ese año hasta el final del año fiscal en curso. En el segundo decreto, se concedía una prima, pagadera en cinco anualidades, a quien estableciera en el Estado una fábrica de costales y otros tejidos de Eneken. Además, durante diez años, quedaban exentos de todo impuesto municipal y estatal tanto la negociación como sus edificios y dependencias inmediatas. El último decreto que el gobierno de Yucatán emitió en el siglo XIX para la instalación de cordelerías y fábricas que manufacturaran artículos derivados del Eneken, es el que corresponde al 11 de junio de 1897. En su artículo único concedía al norteamericano Alfredo Heydrich, por sí o a la compañía que organizara, exención de toda contribución ordinaria o extraordinaria para el Estado o los municipios sobre las fábricas que estableciera en Yucatán. La exención incluía los impuestos sobre el capital de la empresa, acciones, edificios y almacenes, la materia prima que se empleara en la elaboración de los diversos artículos, así como también el servicio de las armas y tequios vecinales que debían prestar los empleados y jornaleros de las fábricas, telares y talleres anexos. Antes de un año, el 28 de marzo de 1898, con la presencia del gobernador de Yucatán, general Francisco Cantón, en representación del presidente de la República fue inaugurada la industrial. Inicialmente, la sociedad que se formó para la instalación de esta cordelería contó con un capital de 800 mil pesos, de los cuales 300 mil se invirtieron en la importación de la maquinaria necesaria. La fábrica se distinguía sobre las demás por poseer modernas instalaciones, casas para su gerente y trabajadores así como por los dinamos y el motor de 300 caballos de fuerza que movían la maquinaria. La capacidad de producción estimada era de 300 mil kilos mensuales de diversos productos de Eneken. Otro de los elementos que se derivaron del desarrollo de la industria enekenera y que incidieron en la transformación de la estructura económica y social de Mérida y su región, fue la aparición de una amplia red de ferrocarril y tranvías tanto rurales como urbanos. Durante la primera mitad del siglo XIX, los cortadores utilizaban sus propias espaldas para trasladar las pencas desde los planteles y las desfibradoras de las haciendas. Una vez obtenida la fibra y elaborados los distintos productos, el hacendado los enviaba en carretas tiradas por mulas al comercio más inmediato. Quienes estaban cerca de Mérida los llevaban a esta ciudad donde aprovechaban adquirir otras mercancías. No así los que estaban alejados. Para estos les era más redituable acudir el comerciante más cercano. De todas formas, para quien quisiera enviar sus productos a la capital del estado y sobre todo a los puertos exportadores, primero Cisal y luego Progreso, la distancia entre estos puntos y sus lugares de origen representaba mayores costos de lentitud de las carretas, el mal estado de los caminos, el alimento de las mulas y el salario del carretero, provocaba que mientras más lejos estuvieran el productor directo o el comerciante, así fuera el monto del capital que tenían que invertir. El primer intento por remediar esta situación provino del gobierno federal. En 1856 el presidente Ignacio Comonfort autorizó la creación del puerto de progreso situado a 36 kilómetros al norte de Mérida en línea recta. Al año siguiente el camino carretero ya estaba incluido. Además de ser más corto que el de Cisal, tenía la ventaja de no atravesar poblados, por lo que el tiempo que tenían los exportadores para depositar su Enequen en los barcos era menos del que disponían antes. No obstante, el problema seguía siendo llevar el Enequen desde los planteles y comercios intermedios hasta Mérida para después poderlo trasladar a progreso. Por ello, la existencia de un sistema de transporte que estuviera de acuerdo con los adelantos tecnológicos que se estaban introduciendo seguía siendo prioritario, tanto para la comunicación de la población en general como para acelerar el flujo de bienes materiales. La instalación de una amplia red de vías de ferrocarriles a lo largo y ancho de los principales centros productores de Enequen, vino a resolver las demandas anteriores. Sin embargo, los hacendados y comerciantes no tan solo requerían un sistema de transporte con tales características, sino que además estuviera bajo su entero control el mayor tiempo posible. Dichas necesidades los llevó a solicitar una vez más el apoyo del Estado, tanto para que las autoridades yucatecas les autorizaran la instalación y explotación de este sistema como para que los eximiera de los impuestos correspondientes. A pesar de los avances que se lograron con la apertura de rutas ferroviarias, permanecían aislados numerosos poblados y haciendas cuyos habitantes y propietarios respectivamente acudían a los transportes tradicionales para llegar a las villas y ciudades donde se encontraban los servicios administrativos y comerciales que requerían. Después de todo el ferrocarril era una empresa creada para satisfacer las necesidades de los grandes hacendados y comerciantes Enequeneros. Por una parte, unía los centros productores de mayor importancia con los manufactureros Mérida y los exportadores como era el caso del Puerto de Progreso. Pero, por la otra, dejaba aislados haciendas y pequeños productores y comerciantes de este agave. El problema que enfrentaban estos últimos era que al no tener acceso directo al ferrocarril quedaban fuera del mercado internacional y a merced de las condiciones que imponían quienes sí tenían ese acceso. En estos términos, la marginación a que estaban sometidos algunos hacendados y pequeños productores y comerciantes, era aprovechada por aquellos para absorber la mayor cantidad posible de fibra y productos manufacturados con esta. De la misma manera que el ferrocarril, la instalación de una red de vías vecinales para tranvías rurales, vino a resolver este problema. Siguiendo el mismo modelo, los demandantes acudieron a las autoridades correspondientes para solicitar los permisos necesarios y obtener de ellas los máximos beneficios. En pleno porfiriato, la respuesta del Estado fue a favor de quienes estimulaban el capital y la libre empresa. Igual que en el caso de los ferrocarriles, en la instalación de estas vías participaron tanto hacendados y comerciantes como también a los representantes de una fracción de las clases dominantes de la sociedad yucateca que emergía conjuntamente con el Enequén. Un efecto más que tuvo el auge de la industria enequenera en Yucatán, fue la conversión de su capital en un centro financiero. Los hacendados requerían de capital para invertir en las distintas fases de la producción del Enequén así como también para adquirir la maquinaria que necesitaban para la desfibración y elaboración de sacos, hilos, cuerdas y demás artículos de uso diario. Los comerciantes igualmente requerían de fuertes sumas de dinero para pagar los gastos de operación que implicaban las exportaciones e importaciones de mercancías. Al principiar el siglo XIX las casas comerciales dedicadas a la exportación de Enequén cumplían funciones bancarias. Entre ellas estaban la Casa Escalante, la de M. Donde y compañía y de la Ibarra Ortol. Las tres compartían el común denominador de estar vinculados con la Casa Banquera Norteamericana Tebow Brothers de Nueva York. No debe pensarse que había divorcio entre el capital de las casas comerciales de Mérida y el que generaban las haciendas, ya que generalmente los comerciantes eran a la vez hacendados. Inicialmente, los comerciantes más importantes de Mérida se opusieron a los intentos de establecer un banco en Yucatán por temor de ser desplazados de su posición económica y del control que ejercían. En el caso de la Casa Escalante, como representante de la Tebow Brothers, no solamente controlaba la exportación de Enequén, sino también toda la mercancía que salía de Yucatán a través de los buques de esta última casa. El primer banco que se instaló en Yucatán fue el Banco de Avío de la Península. Tuvo lugar en 1864 por decreto del comisario imperial José Salazar y Larregui. Este decreto obedecía un mandato de Maximiliano que disponía se hicieran préstamos a artesanos, industriales, agricultores y pequeños comerciantes. Al restaurarse la República, este banco desapareció y nuevamente los comerciantes tuvieron la exclusividad de las operaciones bancarias. Los bancos volvieron a aparecer en Mérida hasta la década de 1880 cuando el porfiriato se encontraba en su mejor momento. En 1882 se fundaron en esta ciudad el Banco Nacional Mexicano y el Banco Mercantil Mexicano. Dos años después se fusionaron las casas matrices en la capital del país y apareció el Banco Nacional de México, con lo que se hizo presente esta institución en Yucatán. La expedición del Código de Comercio de la República, el 20 de abril de 1884, dio la oportunidad a los hombres de negocios de Mérida para que abrieran sus propios bancos. Los primeros bancos con capital totalmente local fueron el Banco Yucateco, S.A. y el Banco Mercantil de Yucatán, S.A. El primero inició sus actividades el 1 de febrero de 1890, con un capital inicial de 700 mil pesos, en tanto que el segundo hizo lo mismo el 4 de marzo del mismo año. El capital de este último era de 500 mil pesos. Ambos bancos tuvieron éxito en sus respectivas operaciones. Así, en 1893 los accionistas del Banco Yucateco aumentaron su capital a 1 millón 250 mil pesos, al año siguiente, 1894, este capital había ascendido a 2 millones. Antes de finalizar esa década, 1898, este banco abrió una sucursal en la ciudad de Campeche con un capital de 250 mil pesos. Del mismo modo, los socios del Banco Mercantil de Yucatán, aunque en menor cantidad y mayor tiempo, aumentaron su capital. En 1900, era de 1 millón 500 mil pesos. En su totalidad, los cambios ocurrieron en Mérida y su región durante la segunda mitad del siglo XIX a causa del auge de la industria enequenera, provocaron la transformación de la estructura social de Yucatán. Con la recomposición de la sociedad, aparecieron nuevas categorías que evidenciaban la agudización de las diferencias ya existentes. Al producirse la bonanza del enequen los propietarios, asalariados, peones y campesinos minifundistas reforzaron la posición que ocupaban en la sociedad. Ahora bien, las diferencias que ocurrieron no solo se dieron a nivel de dominados y dominantes, sino que aún al interior de estas categorías. El campesino minifundista que acudía a la hacienda a trabajar luego de cultivar su parcela era diferente del peón acasillado en ella y estos lo eran de quienes asistían a las cordelerías, fábricas y talleres de Mérida. Entre la clase dominante aparecieron grupos que estaban más identificados con ciertos sectores de la economía que con otros. En la primera mitad del siglo XIX los grupos dominantes eran los hacendados y los comerciantes. La diferenciación entre ellos era de acuerdo a la magnitud de sus respectivas haciendas y comercios. Conforme fue cobrando importancia el cultivo del enequen la diferencia fue en términos del tipo de su producción. En el caso de la hacienda, aunque nunca fue especializada, se podían distinguir hacendados maiceros, azucareros y enequeneros. Con el paso del tiempo, los dos primeros desaparecieron y de nuevo solamente prevaleció una categoría, los enequeneros. Sin embargo aparecieron en escena actores sociales asociados con el financiamiento del enequen, su cultivo, su desfibración, su comercialización y su transformación. La identidad que guardaban entre sí estos grupos se expresó en las distintas sociedades que formaron. Dos ejemplos de esto último fueron los banqueros y los empresarios ferrocarrileros. Con ellos, surgía una nueva élite compuesta por individuos que tenían en común haber ocupado o que ocuparían puestos de decisión en el aparato estatal. Se incubaba lo que Salvador Alvarado llamaría en la segunda década del siglo XX, la casta divina de Yucatán. La herencia del enequen. Para concluir este apartado quiero tan solo mencionar que la vinculación del enequen y de sus productores y comerciantes con el capital y el mercado extranjeros, trajeron consigo un efecto más. Un efecto que habría de contribuir fuertemente a la conformación de las características sociales y económicas actuales de Yucatán y de México entero. Si bien fue un hecho cuya expresión concreta ocurrió en un ambiente geográfico, tiempo y grupos sociales específicos, su impacto fue mucho más general. El hecho al que me refiero fue la gestación de un modelo económico basado en la dependencia de las regiones productoras de materias primas respecto de los grandes centros industriales y financieros. Es decir, basado en relaciones desiguales de producción entre países periféricos y países centrales. En última instancia, la producción de enequen de Yucatán en el siglo XIX estaba dirigida preferentemente a la satisfacción de las necesidades de la agricultura norteamericana. Fueron sus necesidades las que transformaron la región durante el gobierno de Porfirio Díaz. Al quedar sujeta la producción enequenera a este tipo de demanda, se produjo una diferenciación radical entre los productores y comerciantes locales de fibra de enequen y quienes industrializaban y financiaban esa producción y comercio. Aparentemente, los primeros creían tener el control del enequen, pero en la realidad no era así. En el episodio del enequen en Yucatán Jaguar de Feclain señala claramente esta diferenciación. Lo que estaba en manos de los yucatecos era el cultivo de las plantas, la extracción de la fibra, la elaboración de diversos productos y su transformación hasta el puerto de embarque. No así el traslado de dicha fibra hasta las cordelerías de la Internacional Harvester, el monto de los préstamos por las casas importadoras y bancos norteamericanos y la distribución de los productos en el extranjero. En nuestros días, la historia parece repetirse. Aunque este hecho adquiere diferente morfología, internamente sigue siendo el mismo. Ante una nueva realidad enmarcada por la crisis financiera del país, las expectativas de los gobiernos federal y estatal han diseñado para lograr el desarrollo de Yucatán, se basan en la producción de bienes para la satisfacción de las necesidades del mercado externo.